Se estima que solo en el complejo industrial de Quintero y Puchuncabí existe una decena de empresas que no cuentan con una resolución de calificación ambiental, ya que existen desde antes que la normativa ambiental vigente exigiera un paso por el servicio de evaluación. Hacer que por medio de un catastro estos proyectos sean identificados y luego sometidos al CIA es lo que busca una iniciativa de ley que fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente. El carácter retroactivo y el plazo de un año para cumplir con aquellos son algunos de los puntos objetados al proyecto que recibió una serie de observaciones. El argumento de que existen otros instrumentos de gestión ambiental que podían abordar esta situación está fuera de discusión en el sentido que vamos a seguir avanzando en la discusión de la iniciativa porque efectivamente normas de calidad o normas de emisión no han sido suficientes como para hacernos cargo finalmente de los efectos contaminantes que tienen industrias anteriores a 1997 que obviamente no cuestan con la resolución de calificación ambiental. Esto es casi hablar al vacío, entonces creo que es bueno que el Ministerio nos ayude haciendo un catastro región por región cuáles son las empresas más complicadas desde el punto de vista ambiental en en todas las áreas, no solamente en minería, sino que en todas aquellas que estén y poder analizar ese tema con algún grado de certeza. Genera una situación compleja porque además establece que esto debe hacerse en el plazo de un año, lo que, permítanme decirles, es una responsabilidad que resulta un poco inverosímil, pero si ella no tiene la capacidad, cuando digo si ella, el servicio de evaluación ambiental. El proyecto fue aprobado con los votos favorables de las senadoras órdenes Allende y del senador de Urresti, votaron en contra los senadores Durana y Provence. Invitamos a ampliar esta y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y en la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.